Oye, mira nina, a mí me gusta la salsita. Ya no sabes. Suavecito. Saludos y bienvenidos a nuestro programa Un Sabor en su Cocina. Hoy me va a sorprender una buena amiga, amante de las letras, de la buena música, del buen arte, pero también amante del arte culinario. Ella nos va a presentar una receta muy sana y muy sencilla de hacer en casa. Así que si hemos despertado su curiosidad culinaria, acompáñenos. Un Sabor nos trajo hoy hasta la cocina de la buena amiga Ismeri Saavedra Borroto y de su esposo Noelio Alfonso para conocer cómo preparar un arroz salteado con vegetales. Y nuestra anfitriona, pues para mí una persona muy cercana, porque siempre nos vemos en la radio de aquí para allá. Y se trata de una filóloga, además locutora, guionista de diversos programas, especialista en algunos momentos cuando se refiere a la cocina porque le encanta. Sin más, Gladys Marlenis Quesada Cruz. Para mí un placer. Buenas tardes y bienvenidas. Muy buenas tardes para ti, Leiri. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Gracias a ti, sobre todo, por querer participar con nosotros en este programa. Y miren que me lo decía en la radio, busca a Gladys, que Gladys le encanta cocinar. Además tiene un sazón muy especial para la cocina. Así que vamos a conocer, ante todo, por qué te gusta tanto la cocina. ¿Viene de herencia familiar, abuela, mamá o por parte padre? Sí, viene, a ver, viene de la familia materna. Y es que mi abuelo era dulcero, bueno, todavía está vivo, lo que pasa que ya no lo ejerce porque es muy mayor. Y yo siempre veía la reacción de las personas que consumían lo que él hacía, las personas que probaban los dulces. Y es una reacción muy linda porque te das cuenta que las personas disfrutan lo que tú estás haciendo. Y entonces, bueno, pues yo siempre dije, quiero hacer algo así. No tengo buena mano para los dulces, pero sí me gusta hacer otros platos, sobre todo platos salados. Y en este caso, bueno, pues es lo que quiero hacer y es lo que me gusta. Claro que sí. Entonces vamos a conocer qué necesitamos primeramente en cuanto a ingredientes para hacer esta receta que nos presentas de arroz salteado con vegetales. Cuéntanos. A ver, lo primero que quiero decirte es que es una receta muy simple y además de ser muy sencilla, puedes aprovechar casi que cualquier cosa que te haya quedado en tu cocina de vegetales. Por ejemplo, estas dos ramitas de acelga, puedes usar también las dos zanahorias, un pimiento completo que en este caso lo traigo ya cortado, puedes usar una cebolla, una cabeza de ajo, incluso puede ser menos de una cabeza de ajo, no necesitas la cabeza entera. Bueno, por supuesto, un poquito de sal, el aceite para sofreír y el arroz que es la base del plato. La base del plato. Cuando nos referimos al ají y pimiento, ¿lo prefieres así? Pintón, como decimos, entre rojo y verde. ¿Qué sucede? Las personas casi siempre lo usan verde porque es como se vende, pero si lo usas así puede contrastar por el sabor dulzón que tiene. Además, nutricionalmente es más rico, tiene más beta-caroteno, más vitamina C, tiene varias cualidades que lo hacen propicio, además por el color. Eso te iba a decir, a la vista. La vista siempre enamora cuando hablamos de cocina. Y si ya vamos a usar algodosas verdes, como lo es la acelga, bueno, pues qué mejor que ponerle algo que resalte, que contraste con ese color. Y yo digo que un plato, además, muy saludable. Este arroz salteado con vegetales que nos presenta hoy nuestra amiga Gladys Marlenis Quesada Cruz, que nos va a explicar en breve cómo prepararlo paso a paso. Siga con nosotros, con un sabor en su cocina. ¿Sabías que existe un plato denominado arroz viudo? El arroz viudo es un conjunto de platos de arroz muy populares en la cocina murciana y valenciana. La denominación viudo en la cocina española viene a indicar la ausencia de elementos cárnicos, por lo que los vegetales constituyen el recurso esencial para su elaboración. Existe una diversa infinidad de arroces viudos dependiendo de la preparación con verduras que se realice. Por ejemplo, el arroz viudo con acelgas, el arroz con garbanzos, que suele ser caldoso, y es denominado a veces como arroz de escribano, y otras preparaciones con arroz que incluyen pimientos, zanahorias, remolachas y espinacas. Seguimos con un sabor en su cocina y ahora sí vamos a conocer paso a paso cómo elaborar esta receta que nos presenta Gladys Marlenis Quesada Cruz, y es el arroz salteado con vegetales. Así es. Bueno, a ver, lo primero es lavar el arroz. Que ya lo hicimos. Exacto, medimos todos los vegetales, todo está pensado para una medida de arroz, o sea, una latica de arroz. Si usted quiere luego añadirle más, pues en proporción, según la... Si le pone dos latas de arroz, bueno, pues cuatro zanahorias, cinco acelgas, tal vez por ahí. Pero bueno, por ahora esa es la medida. El arroz se va cocinando. Exacto, para ir adelantando de un tiempo. Claro, y este es el otro paso que va y que es muy importante. A ver, vamos a empezar. Lo primero es cortar los vegetales, o sea, se lavan todos, se cortan. El ají y pimiento se cortan las julianas, o sea, en tiras se le quitan todas las nervaduras de adentro. La cebolla la puedes cortar por la mitad y luego la cortas en otros trozos más finos, o sea, lonjas finas. No tiene por qué ser con exquisitez, ni tiene que ser tampoco, por ejemplo, en trozos finitos, porque eso nos permite que también se vea en el arroz. Si es muy fina, muy chiquitica, bueno, pues no se siente. Se pierde. Exactamente. En el caso de la acelga, que tiene un corte también muy singular. Claro, la acelga sí le puedes poner más. Yo le puse esa cantidad, pero le puedes poner toda la que quieras, porque la acelga tiende a disminuirse. Se pone muy finita, se pierde casi que en el arroz. Pero bueno, sí le da el sabor, le da el color, le ayuda mucho. Pero se puede añadir más si tú quieres. ¿Y a la hora de cortarla? Se empieza por la parte blanca, que es la parte más durita, la crujiente, fina siempre. Y luego, bueno, pues la parte verde, que se va doblando la hoja con la mano y luego se corta en tiritas finitas. Sí, para que sea más fácil. Algo muy importante de esta receta, que son dos cosas. O sea, la primera, el ajo no lo vamos a macerar, como casi siempre se hace, sino que se va a cortar. Porque, ya lo había dicho, para que el arroz lo tenga ahí, para que tú lo puedas sentir. También porque así es mucho más picante. Y queremos que el arroz tenga sus tonos de sabor, porque si no nos queda muy plano. Claro. Y la otra cuestión muy importante es la sal. O sea, la sal no se añade, sino hasta el final, que todos los vegetales estén juntos, porque si no le vas poniendo sal a uno, sal al otro. Y cuando vienes a ver, o te queda salado el plato, o te queda alguna desproporción de sal, se puede hacerlo desagradable. Tratar de que sea uniforme. Exacto. Qué bien. Oye, una clase de cocina con esta muchacha que tenemos hoy como anfitriona, Gladys Marlenis Quesada Cruz. Y me decía, con apellidos de mamá también, porque por mi mamá estoy aquí de alguna manera en este programa. Entonces, ¿cuándo está bien caliente el aceite? Sí, cuando ya esté de tibio hacia caliente, no tiene que estar tampoco tan caliente. Se va añadiendo la cebolla y el ají y pimiento. Esto es lo primero que se va a poner. Para que no se me vaya ninguna zanahoria. Claro. Entonces, todo eso se va. Tener un poquito de cuidado, porque el agua propia de los vegetales, pues, sale. No quieren asaltar. Hay que tener su cuidado. Y estamos viendo aquí, ajá, en cámara. Ahí te va asaltando todo un poquito. Y ya el olor se va sintiendo. ¿Por qué primero el ají? Porque el ají es de los vegetales que vas a poner, o sea, también de las especias, porque funciona como los dos, que más tiempo demora en cocerse o cocinarse. Quiere decir que necesita más tiempo al fuego para abrir el aroma, para ponerse suave. Que de hecho nunca va a estar de todo cocido. Porque él le aporta eso al arroz también. Claro, tiene un sabor característico cuando no está del todo cocinado. Ah, sí. Definitivamente. A mí me encanta. Y me gusta tanto rojo como verde, como así entre maduro y verde, como decimos finca. El otro día, Leidy, una curiosidad culinaria. Leí que los ajíes, los ajíes pimientos que tienen tres curvas al final son masculinos. Y los que tienen cuatro son femeninos. Sí. Entonces nunca pensamos en eso. Y los que tienen cuatro son más dulces y tienen más nutrientes. Uy, como usted no me fijé cuántos tenía estos. Yo tampoco, pero bueno, una curiosidad culinaria. Sí, porque estábamos concentradas más bien en nuestro programa. En este paso ya podemos entonces añadir la selga. La selga primero que la zanahoria. Sí. En la selga. Ahí vamos. O junto, no importa. Porque de todas maneras la zanahoria está picada finamente y lo que queremos es que selle. No queremos que tampoco se... Sí, porque así no pierde tantas vitaminas tampoco. Y es mucho más saludable y nutritivo. Además la zanahoria conserva siempre su sabor independiente que es dulzón. Sabemos que ella le aporta ese contraste de sabor también a la selga. Y a mí esta receta me encanta particularmente porque cuando hablamos del arroz, en la casa lo más común y tradicional es cocinarlo, como sabemos, arroz blanco. Así mismo es. Y ahí lo puedes aprovechar y cambiar. Y ahí aprovechamos los colores característicos y propios de cada uno de los vegetales que utilicemos. Claro. Tengo una pregunta que hacerte. Ajá. Si tuvieras remolacha también le echarías? No, porque la remolacha... Le cambia el color. Exactamente. Podemos en algún momento hacer otra receta, en algún momento, en otro programa, que es el arroz rojo preparado con remolacha. Que el arroz queda con ese color intenso de ella. Pero bueno, en este caso no porque si no se lleva el color de los otros vegetales. Claro. Yo quise hacer este arroz lady porque... Y que bien se va viendo. Estamos aquí. Ahora vamos a añadir la sal. Perfecto, la sal. Sobre todo porque hay muy pocas opciones vegetarianas. Hay personas que no pueden consumir carne, que no quieren consumir carne. Y eso está muy bien, cada cual tiene su opción de alimentación. Y entonces, bueno, pues podemos brindarle esto a alguien que venga a nuestra casa y nos diga que no quiere comer carne, que prefiere algo más ligero. Y tanto para un almuerzo como para una comida. Siempre va a ser un plato, como bien decía, muy sano. Bueno, entonces ya que estamos casi en los finales de este proceso, por decirlo de algún modo, porque la rosa está cocinando ahí detrás, vamos entonces a ver el plato terminado. Ese momento tan esperado por todos nuestros amigos televidentes. Pues me apropio nuevamente de ese dicho que dice que el amor entra por la cocina para felicitar algunos matrimonios. El de Mario Antonio Quesada Águila y Sonia Cruz Duarte. Los padres de nuestra anfitriona de hoy, Gladys Marlenis. Debo decir que Mario y Sonia llevan ya 29 años de matrimonio. ¿Quién cocinará? Pues ya lo averiguaremos. Ismer Isavedra Borroto y Noelio Alfonso, quienes amablemente nos han prestado la cocina de su hogar. También a Katia García Álvarez, mi amiga y colega, y su esposo Misael Gómez. Y a Milagro Carriles y Rafael Treto. Así me despido por esta vez de nuestra sección El amor entra por la cocina. Y ahí ha dado el momento más esperado en nuestro programa Un sabor en su cocina. La terminación de esta receta que nos presenta Gladys Marlenis Quesada Cruz, que es el arroz salteado con vegetales. ¿Cómo lo presenta nuestra anfitriona? Adelante. Bien, Lady. Yo propongo servirlo así en una fuente. Puede ser también, por ejemplo, en un plato. Y lo que se le va a dar de acompañante puede ser, por ejemplo, un platanito para que entonces ese dulzor del plátano contraste con el sabor salado del arroz. También, y te lo decía, te lo decía también que podía ser con cebolla caramelizada con vinagre. Es muy sencillo, yo puedo dar consejos rápidos. Usted toma la cebolla, la deja sofreír y en un momento cuando ya esté el aroma, pues ya le esté saliendo, le pone un poquito de vinagre y luego azúcar blanca. Espera un momento a que ella cambie de color, se pone rosada y entonces se la puede incorporar. Y ya a mí se me está haciendo la boca agua con tu explicación y con el aroma que desprende este arroz salteado con vegetales. Bueno, muchísimas gracias Marlenis. Antes una pregunta, ¿cuál podría ser la próxima receta? Bueno, apostamos por el risotto rojo o el arroz rojo con remolacha. Ay, esa me gusta. A ustedes de seguro también, ¿verdad? Pues muy bien, vamos a probar en breve este arroz salteado con vegetales. Muchísimas gracias a ti, a nuestra querida Ismeri Saavedra Borrota, a su esposo Noelio Alfonso por dejarnos entrar en su hogar. Y recuerde, saboree la vida sin prisa. Y cada viernes a las 7 en punto de la tarde noche por la señal digital de Centrovisión nos puede encontrar con un sabor en su cocina. A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón con pimienta, orégano y cachú y el arroz con jamón y tocino para ponerle sabor al buen sazón.